Recordemos que la Corte Constitucional ha rechazado ya la objeción del Presidente de la República, Daniel Novoa, a la Ley de Seguridad Social. Los jueces explicaron de forma unánime al primer mandatario que el tipo de recurso que presentó para impugnar la ley no era el adecuado. Para eso estamos ahora con el abogado Marco Morales Andrade, especialista en seguridad social. Marco, buen día, bienvenido a BuNoticias. Les saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, buenos días a quienes nos escuchan y nos ven por este medio. Marco, un gusto que esté con nosotros. Cuéntenos por qué, según la Corte Constitucional, no es adecuada esta objeción del Presidente Novoa. Lo escuchamos. A ver, ahí hay que entender que la Corte se ha pronunciado sobre la forma, el procedimiento de presentación de las objeciones y no el fondo de lo que señala el Presidente. Lamentablemente, ahí al parecer hubo una confusión justamente en el procedimiento de la presentación de la objeción por inconstitucionalidad. En el proceso legislativo, cuando hay un trámite de ley, una vez que ha acabado el segundo debate por parte de la Asamblea, la Asamblea emite el texto para conocimiento del Presidente de la República, que es colegisladora. Entonces, el Presidente ahí tiene varias opciones. Una vez que el texto es puesto en su conocimiento, el Presidente puede vetar totalmente, vetar parcialmente o realizar lo que se conoce como una objeción por constitucionalidad. Es decir, no porque el tema es inconveniente o el tema no le interese al Presidente o el Presidente esté opuesto, por los cuales podría presentar un veto, sino que el Presidente, en aras de proteger la constitucionalidad, en aras de proteger de que efectivamente la Constitución no se vulnere, puede objetar y decir, no, saben que aquí lo que hay en realidad es una vulneración al texto constitucional. Pero esto lo puede hacer el Presidente solamente antes de que la norma se haya enviado a su publicación en el registro oficial y en lugar de haber presentado ya sea un veto parcial o un veto total. Aquí el Presidente de la República presentó un veto parcial, la Asamblea, en su posibilidad de legislador, se opuso al veto y ratificó los textos aprobados. Luego de que la Asamblea ratifica esos textos, ya tenía que el Presidente enviar el texto a publicación al registro oficial. Y el Presidente dice, no, aquí, espérense un momento, ustedes están ratificando sobre textos que son constitucionales y entonces presento mi objeción de constitucionalidad. Pero ahí hay un error, porque como señalo, el Presidente tenía que haberlo hecho antes de que se produzca inclusive el debate sobre el veto. En lugar de vetar la norma, tenía que haberse presentado su objeción de constitucionalidad a la Corte. Marco, en todo caso, o en cualquier caso, entonces, ¿es considerado inconstitucional este artículo 7 del cuerpo legal, como lo menciona Novoa, o no definitivamente? A ver, al día de hoy, no. Las normas se presumen legítimas y constitucionales cuando se las publican. Y entonces, hasta que la Corte Constitucional no se pronuncie sobre su inconstitucionalidad, la norma sigue siendo constitucional y tiene que aplicarse. El Presidente tenía que haber, si es que consideraba que era inconstitucional el proyecto de ley, tenía que haber objetado su constitucionalidad y puesto en conocimiento de la Corte. Pero una vez que la ley está publicada, como efectivamente lo está, una vez que la ley está publicada ya en el registro oficial, lo que cabe sería una demanda por inconstitucionalidad. Ahora, yo en el fondo creo que el Presidente tiene la razón. En el fondo, evidentemente, al parecer la Asamblea no observó adecuadamente lo que señala el texto constitucional con respecto de las obligaciones, sobre todo económicas, que llega a generar los cambios propuestos por la Asamblea. Pero la Corte solamente se puede pronunciar luego de que el Presidente de la República presente una demanda de inconstitucionalidad de esos artículos de la ley. Ahora, Marco, esto sobre todo tiene que ver con el financiamiento de las elecciones del Consejo Directivo del IES. Eso está claro, ¿no? Y se señalaba que este costo operativo del proceso electoral será elaborado por el CNE, el mismo que será enviado al Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo al Presupuesto General del Estado. Pero, ¿cómo se lo va a poder tratar a partir de ahora con toda esta situación de objeción, de rechazo a esta objeción de Daniel Novoa, Marco? Como digo, el tema, el pronunciamiento de la Corte es un pronunciamiento sobre la forma, no sobre el fondo. Entonces, lo que está diciendo es, señor Presidente, usted equivocó el momento porque presenta la objeción, pero publica la ley. Se habría generado una discusión interesante, mayor, y es que el Presidente hubiese objetado la constitucionalidad de la norma y no hubiese enviado su publicación al registro oficial. Porque ahí hubiese existido esta discusión de, a ver, el Presidente está precautelando que no haya una norma constitucional, por lo tanto, no se envía su publicación al registro oficial y deberá pasar esto por manos de la Corte. Más allá de que el procedimiento ahí no está claro porque se entendería que el Presidente tenía que haberlo hecho en lugar del veto que presentó. Es decir, en lugar de vetarlo, mandarlo objeción a la Corte. Ahora bien, ya se hizo... Marco, hay un tema. Entonces, ¿estuvo desatinado la labor de Daniel Novoa y también a destiempo? O sea, ahí yo no diría Daniel Novoa. Yo no creo que él, como Presidente de la República, sea el que tome las decisiones del procedimiento jurídico de impugnación de las normas. Más allá de que, como señalo, en el fondo yo creo que el señor Presidente tiene la razón. Yo creo que Daniel Novoa sí tiene una razón de carácter económico. En el procedimiento sí hubo un error. Bien, ahora, Novoa también señaló que la Asamblea, Marco, se saltó un paso, ¿no? Requerir el dictamen vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el impacto y afectación a los fondos del Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional, ¿no? Estamos hablando de esto. Respondió a Novoa que esa objeción no puede tramitarse. Pero, ¿en los tiempos? ¿Qué se viene ahora, Marco? A ver, yo espero que ya luego de este pronunciamiento, el equipo jurídico de la Presidencia de la República esté preparando una demanda de inconstitucionalidad. Probablemente ya la tenga lista, y si no, debería tenerla lista en estos días. Y presentarla solicitando como medida cautelar la suspensión de la norma. Porque recordemos, cuando uno presenta una demanda de inconstitucionalidad, sí le puede pedir a la Corte que se pronuncie sobre la posible suspensión de la norma mientras tramita la inconstitucionalidad. Ahora, esta ley de seguridad social sigue vigente. Eso está claro, ¿no? Y el Gobierno Nacional deberá correr con los gastos de las elecciones del Consejo Directivo del IES. Pero el monto no se ha especificado en este proceso, abogado Morales. Es que el monto dependerá de lo que señale el Consejo Nacional Electoral. Ellos tendrán que hacer un análisis, un estudio y determinar todos los recursos que serán necesarios. Pero como señalo, si es que el Presidente de la República, a través de su equipo jurídico, llega a presentar una demanda de inconstitucionalidad de esta norma, con una solicitud de suspensión de sus defectos, podría ocurrir que en el interín la Corte se pronuncia y diga si efectivamente se van a suspender los defectos de esta norma hasta cuando nos pronunciemos sobre el fondo. Y en ese caso, quedará suspenso también todo este procedimiento de selección del Consejo Directivo. Marco, dentro de esta ley de seguridad social aprobada también por la Asamblea, algunos colectivos afiliados y jubilados, ¿no? Hace algunos meses ya, en este 2024, hablaban de paños tibios a todas estas reformas. Incluso el Presidente del IES, Eduardo Peña, en su momento dijo que su intención es que la gente se jubile más tarde. Pero, ¿cuál es la situación real a día de hoy en la seguridad social de este país? A ver, hay un tema que debemos entender y no solamente es un problema de la seguridad social del Ecuador, sino en general de la seguridad social mundial. Cada vez las personas estamos teniendo una vida productiva mayor, un mayor tiempo y una mayor expectativa de vida. Esto hace que, una vez que nos jubilemos, la seguridad social deba pagar pensiones durante muchos más años de los que estaban programados cuando se hicieron los cálculos actuariales que permitieron establecer tanto los años de aportación como los años de jubilación. Si es que la situación continúa y no se hace ningún cambio, es evidente que el sistema de seguridad social, sobre todo con el pago de pensiones, es inviable. Porque tú aportas durante 30, 35 años, te jubilas a los 60, 65 años, y suponte que tengas una expectativa de vida hasta los 85, 90 años, inclusive lo que quiere decir que vas a recibir una pensión casi por la misma cantidad de años que estuviste trabajando, cuando la lógica era dentro de la proyección de vida de una persona no viva más de los 70, 75 años. Ahí se hace viable. Sí o sí se necesitan acercarnos. O la edad de jubilación es mayor, o el monto de aportación es mayor para poder cubrir todos los años que vas a estar jubilado. Mira que estos colectivos también mencionan, y reiteran en esto de que han estudiado, han elaborado propuestas, pero toman, hablando del gobierno, y hablando de todos los que están a cargo y al mando de la seguridad social, que toman decisiones en beneficio de ellos y en perjuicio de los trabajadores, afiliados y jubilados. ¿Es tanto así, Marco? Yo entiendo la preocupación que tienen los colectivos, sobre todo aquellos representantes, honestos representantes de los trabajadores, que están pensando en aquellos trabajadores que ya han venido aportando la seguridad social 25, 30 años, que están a puertas de jubilarse y que por ahí les digan, oigan, van a tener que trabajar unos años más o van a tener que aportar un poco más. Y yo entiendo la preocupación y temor. Ahora, de lo que yo comprendo, de lo que se ha escuchado en medios de comunicación por parte de las autoridades de la seguridad social, es que en ningún caso las modificaciones aplicarían justamente para aquellas personas que ya han aportado y ya están por jubilarse. Lo lógico es que esto aplique a los nuevos trabajadores, las personas que están ingresando a trabajar y entonces que aplique a futuro. Pero yo entiendo la preocupación. Sin embargo, como les digo, yo creo que este es un tema que debería poco a poco discutirse a nivel país. La seguridad social, así como está al día de hoy, simplemente no va a subsistir muchos años más. Y es que se mantienen las cantidades de aportación, el porcentaje de aportación, los años de aportación y el año de jubilación. Simplemente es inviable, es insostenible en el tiempo. Preocupante lo que menciona Marco Morales Andrade, especialista en seguridad social. Muchísimas gracias, Marco. Y pues da la invitación siempre a una próxima ocasión. Muchas gracias, Javier. Un gusto. Hemos estado con Marco Morales hablando sobre la Corte Constitucional que rechaza la objeción de Daniel Novoa a la Ley de Seguridad Social actualmente en vigor.